bienvenido Robert, Paul y Franklin, que son los que están conectados en este momento y primero darles una bienvenida a esta asignatura Epistemología de la Matemática de parte del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Cogrado, IACIP, una ventana al conocimiento y de este servidor Francisco Fernández, que seré el facilitador de esta asignatura en el transcurso de aproximadamente cinco semanas de clase, donde buscamos no sólo cumplir con un requisito del doctorado, como es aprobar la asignatura, sino que ustedes adquieran una cantidad de conocimientos epistemológicos, pues el final de todo doctorado es la tesis doctoral y toda tesis doctoral se fundamenta principalmente en la epistemología y ya vamos a ir revisando cómo influye la epistemología o qué papel juega la epistemología dentro de su tesis doctoral, dentro de su investigación doctoral. Recuerden que estamos ya en el último escalafón del conocimiento o por lo menos académico, el último escalafón académico y pues debemos exigirnos un poco más. Vamos a entrar en materia y al final hacemos algún cierre donde también hablemos de cómo se va a llevar a cabo la asignatura durante este pedido. Inicialmente, pues, vamos a trabajar con la unidad 1, que lleva por nombre origen y fundamentos. Esos son los contenidos que vamos a ver. Origen y fundamentos de qué? De la epistemología como tal. En esta unidad vamos a desarrollar contenidos como la génesis, por supuesto, de la epistemología, el conocimiento en dos vertientes, en la vertiente de verdad y creencia y las diferencias o similitudes que tiene el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Por otro lado, vamos a revisar los problemas de la epistemología, la teoría, el conocimiento como tal y, finalmente, la antigua Grecia y Cana. Hablando de esta unidad. Por supuesto, haciendo la salvedad que tenemos un encuentro sumamente corto, a mi manera de ver, por lo que no podemos profundizar tanto en este encuentro, pero sí a lo largo de la asignatura. Vamos a ir profundizando con las actividades que vamos a realizar. Desde ella le digo que todas las actividades son de carácter obligatorio, ya que algunas son sumativas y otras son formativas. La diferencia entre las sumativas y las formativas es que las sumativas obedecen a una calificación, mientras que las formativas no. Tienen la finalidad, precisamente, de revisar todos esos temas, todas esas cuestiones que vemos durante la asignatura, bien sea la epistemología, bien sea cualquier otra de las asignaturas. Iniciamos, entonces, con la génesis de la epistemología. Y les decía que, según la historia, esta puede remontarse a los trabajos de los filósofos griegos, como es el caso de Platón y como es el caso de Aristóteles. Para ese entonces, tanto Platón como Aristóteles y otros filósofos más, conocían dos tipos de conocimiento para la redundancia, y uno era la doxa como tal, y el otro era la epísteme. Donde la doxa también es conocida como el conocimiento vulgar. Y la epísteme es un conocimiento reflexivo, el cual este era fruto de el pensamiento como tal. Pero para ese entonces, no se conocía una disciplina como la epistemología. Fue entonces que surgió la epistemología como una rama de la filosofía. Les decía anteriormente que, si observamos, ya podemos ver que la epistemología está marcada dentro de la filosofía. Entonces, parte de allí es necesaria la filosofía para que exista la epistemología. Y esta epistemología, como rama de la filosofía, dio sus primeros pasos formales como tal. En el Renacimiento, en el Renacimiento Europeo, entre los siglos VI y VI. Y fue en ese momento que se pasó de la fe a la razón. Les explicaba que para ese entonces teníamos la fe como una verdad. Les hablaba de la parte dogmática. Y se pasó a la razón. Y entonces la razón comenzó a ser el método que nos permitía obtener tanto la verdad como el conocimiento. Entre algunos filósofos les mencionaba a Lourdes, a Descartes y a Kant. Pero les decía que existen otra cantidad de filósofos. Y que Kant tiene gran influencia en la epistemología. A manera de resumen, la epistemología tiene su génesis de la filosofía, inicialmente. Y se remonta a su nacimiento formal, por así decirlo, a los siglos V y VI. Hablando de epistemología como tal, decíamos que epistemología surge del vocabulo epísteme, inicialmente, y logos, epísteme y logía, logos. Donde epísteme significa conocimiento, mientras que logos lo podemos entender como estudio, teoría o razón. Visto de esta manera, podríamos decir o podemos decir que la epistemología es el estudio del conocimiento. Ahora, revisábamos, antes de continuar con las ramas, que algunos autores confunden o dicen que la epistemología es igual a la nociología. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces hacemos sinónimos donde no existen esos sinónimos. Partimos del vocabulo nociología, noce, nocis, que significa facultad de conocer. Si ya partimos desde este punto, facultad de conocer difiere mucho de conocimiento, ya que la última parte de la nociología es logos también, que significa estudio, teoría y razón. Entonces, si decimos que es estudio del conocimiento, entonces aquí podríamos decir que es la facultad de conocer una teoría. Continuando con esta parte para revisar, entonces vamos a cambiar este igual por una flecha de señal que nos va a indicar que la nociología depende de la epistemología. Vamos a profundizar un poquito más en esto y vamos a revisar. La nociología es el conocimiento humano en forma general. Estudia de forma general el conocimiento humano. Estudia, por ejemplo, su origen, el alcance que tiene este conocimiento y la naturaleza de este conocimiento. Mientras que la epistemología, por su parte, se dedica a un tipo específico del conocimiento. Y ese tipo específico del conocimiento es el conocimiento científico, por una parte. Y por otra parte, la filosofía y la ciencia. Fíjense que vuelve ya a salir la filosofía dentro de la epistemología. Entonces, si ustedes revisan el conocimiento general, es muy diferente al conocimiento específico. Dentro del conocimiento específico, la epistemología se plantea algunas preguntas entre las que podemos citar qué es y por qué no es ciencia, qué caracteriza la ciencia como tal, qué es el método científico, cuáles son sus líneas. Entonces, para concluir, podemos decir que la diferencia fundamental radica en que la nociología se ocupa de estudiar el alcance de todos los tipos de conocimiento en general, mientras que la epistemología se limita al conocimiento científico. Y fíjense que eso es lo que nos ocupa a nosotros, el conocimiento científico, ya que, como les dije anteriormente, la finalización de todo posgrado, en especial el doctorado, es un trabajo de conocimiento científico. Continuando, con la epistemología vamos a hacer una definición más formal, si se quiere, y decimos que la epistemología es la rama de la filosofía, ya lo habíamos dicho antes, que se encarga del estudio de los límites del conocimiento y sus fundamentos en la metodología. Entonces ya vamos adelantando algo, tiene que ver la epistemología con la metodología que vamos a utilizar y, por ende, la metodología siempre se basa o se fundamenta en una filosofía o en un pensamiento filosófico. Nosotros, los que estamos por la parte de matemática, pues regularmente siempre nos vamos por la parte positivista, porque esa es nuestra formación como tal, ¿no?, el positivismo. Por otro lado, la actividad de la epistemología es de tipo intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia y, a su vez, sobre el carácter de los supuestos que aparecen allí, en esa ciencia. También podemos decir que la epistemología se encarga de estudiar, evaluar y criticar, fíjense, criticar los problemas cognoscitivos de conocimiento de la parte científica. Este recuadro, bueno, más o menos nos esboza una primera forma, pues, de lo que es la epistemología. Tenemos allí cuál es su actividad, de qué se encarga, cuál es su concepto formal y de dónde proviene. Ahora, vamos a referirnos más al conocimiento como tal, como veníamos hablando del conocimiento. Inicialmente, vamos a hablar de dos tipos de conocimiento y el primero tiene que ver con la creencia como tal, o creencias, y con la verdad. En cuanto a la creencia, decimos que la creencia es una idea o pensamiento que se asume como verdadero. Vamos a referirnos a la religión simplemente para hacer una comparación de este tipo de conocimiento, no con otra finalidad diferente a esta. La finalidad es académica. Fíjense que si nos vamos a la parte religiosa, por llamarlo de alguna manera, o por llamarlo de alguna manera, no, así es, tenemos la creencia de que existe un Dios. Sin embargo, no tenemos las pruebas claras y precisas de eso, pero allí entra el dogmatismo. Simple y a la mente es una creencia, y así lo tenemos, así lo sentimos, y así lo creemos, en la existencia de un Dios. No es necesario que nos lo compruebe, no es necesario que nos lo muestre, ni nos lo demuestre. Simple y a la mente, creemos en el Dios. Pero tenemos el conocimiento como verdad. Y allí dice que es una creencia, pero verdadera y justificada. Es decir, allí sí es necesario que se revise y se muestre y se demuestre esa verdad. En muchos de los postulados, sobre todo físicos, pues la física es la que se encarga de estudiar todos esos fenómenos que ocurren en la naturaleza y darle respuesta precisamente. Bueno, allí se ve que nos podemos tomar como las creencias verdaderas porque allí se demuestra y se justifica todo esto que allí se dice. Revisando algunas diferencias entre lo que es la creencia y el conocimiento, fíjese que ya la verdad pasa a ser o a llamarse conocimiento en este cuadro. Entonces tenemos algunos factores que podemos señalar en cuanto a la creencia y la verdad. Entonces dice que la creencia no es demostrable y pues no necesita ser demostrable porque es así, es creencia. Mientras que la verdad se puede demostrar, dice allí, pero no es solo que se puede demostrar, sino que se debe demostrar. Es necesario demostrarla para tomarla como una verdad, como un conocimiento. En cuanto a la creencia, se hacen referencias, suposiciones e ideologías como tal. Mientras que la verdad, no. El conocimiento se refiere a las proposiciones prácticas y al entendimiento. en la creencia no requiere una condición de verdad, mientras que la verdad, en la verdad debe satisfacer esa condición de verdad mediante la demostración. Claro está. La creencia se basa en el juicio de evaluación, mientras que la verdad está basada en un hecho objetivo como tal. Parecía una contradicción a la siguiente que dice que no se puede evaluar, pero una cosa es un juicio de evaluación y otra cosa es que no se puede evaluar como tal, mientras que la verdad puede ser evaluado o juzgado. Y finalmente, en nuestra última, el último recuerdo dice que las creencias son influenciadas por experiencias personales o fuentes culturales e institucionales, mientras que la verdad es algo verídico que se puede probar sin una influencia externa. Fíjese que la creencia dice aquí que son personales como tal. Muchas veces tenemos nosotros alguna experiencia, como allí lo dice, y eso, pues bueno, nos lleva a la creencia como tal, pero a veces esa experiencia no es global, no es aplicable a otras personas. Mientras que la verdad, una vez estudiada, una vez comprobada, debe darse en varios escenarios o varios sentidos como tal. Ahora vamos a seguir hablando del conocimiento, pero ahora vamos a hablar del conocimiento vulgar y del conocimiento científico. El conocimiento vulgar trata de explicar las cualidades del mundo en el que vivimos mediante la percepción de los sentidos, es decir, de una forma superficial, es lo que nosotros revisamos, vemos día a día, miramos las experiencias que conseguimos, mientras que el conocimiento científico por su parte se fundamenta en hechos comprobables y que por lo tanto se pueden contrastar y que pueden explicar una determinada teoría de la ciencia. Este conocimiento está generalmente recogido a través del método científico y regreso allí. El método científico es el que nos ocupa mediante la epistemología. Antes de continuar, el método científico tienen que revisarlo muy bien antes de ustedes comenzar a trabajar con su tesis doctoral. Se consiguen muchas cosas que se contradicen. Bueno, en los siguientes temas vamos a revisar un poco más sobre las teorías del conocimiento, vamos a profundizar más sobre la epistemología y por supuesto su fundamento filosófico y vamos a revisar eso. De todas maneras pues voy adelantando. También vamos a revisar rápidamente por el tiempo algunas características tanto del conocimiento vulgar como del científico. Vamos a hacerlo en este momento primero el vulgar y después el científico ya que son características y no un cuadro comparativo como el que veíamos anteriormente. Entonces decíamos que el conocimiento vulgar es subjetivo. Ya lo dije, depende de la persona que lo adquiere y de la propia experiencia. En algunos casos la experiencia que tiene un individuo no es la misma que tiene el otro individuo y a veces han tenido el mismo hecho como tal. Por otro lado es infundado. Es basado en supuestos y creencias aceptadas por razones de autoridad experiencias o de fe sino un razonamiento que sostente su veracidad. Regresando aun cuando no me gusta hablar mucho de esto regresando a la parte religiosa a la parte de la fe pues fíjese que eso es infundado. Hay algunos preceptos que tenemos y que son así sencillamente. Y como le digo no me gusta hablar mucho de esto porque de repente pareciera que estuviéramos hablando de la religión pero realmente estamos hablando de la parte académica. Es infundado. Se adquiere sin aplicar métodos y sin haberlo buscado de manera sistemática. Usted tiene una situación inmediatamente adquiere un conocimiento a partir de ello sin que haya buscado o utilizado un método o haya investigado ni nada por el estilo. Es inverificable se apoya en supuestos y creencias no comprobables. es falible es una especulación aceptada hasta un momento dado que puede ser cuestionada por otro pero sin el respaldo científico y de allí va todo ese hilo. A veces yo tengo una experiencia llegó a una conclusión y otra persona me lo cuestiona porque llega a otra conclusión. Es impreciso sus definiciones y descripciones son vagas e inexactas. Es cuasi transferible si bien las experiencias personales no se pueden transferir algunos conocimientos se transmiten por tradición pero sin una crítica expresa de su origen. A veces en algún momento algún padre que dio producto del conocimiento lugar de la experiencia de un conocimiento y lo fue transfiriendo a sus hijos y así sucesivamente y muchas veces se suele escuchar de que bueno no es que así lo hacía mi papá y decía que era así pero no existe un sustento científico como tal. Es singular el conocimiento parcial que no se puede conducir a explicaciones generales. Es impredictivo por ser infundado espontáneo y singular no puede predecir los hechos no observados todavía. En cuanto al conocimiento científico vamos a decir que es por un lado me voy a acelerar un poquito porque tenemos poco tiempo ya se me va a cerrar esto. Es fáctico por cuanto se trata sobre los fenómenos y hechos de la realidad espírica se basa en experiencia transfierta de los hechos descarta hechos y producen nuevos y los explica. Es analítico por un lado la investigación aborda problemas circunscritos uno por uno y trata de componerlos en todos sus elementos. Es clave y preciso sus problemas son distintos sus resultados son claros pues definen conceptos y miden y registran los fenómenos que allí ocurren. Es comunicable es decir no es privado sino público es verificable como tal como lo hemos dicho anteriormente en este sentido se puede comprobar empíricamente por sus afirmaciones debe aprobar el examen de la experiencia como tal utiliza un método por lo tanto no es práctica sino planteada utiliza procedimientos para llegar a un determinado fin Es sistemático y organizado en la búsqueda de los resultados Es coherente y se preocupa por construir sistemas e ideas Es general La ciencia ubica los hechos singulares en las categorías generales y la denuncia en sistemas más amplios no es particular ni individual Es explicativo también en el sentido de que el mismo no se conforma por describir cómo es el mundo sino que intenta dar cuenta de las razones por las cuales los fenómenos espíricos se comportan de forma que lo hace Es predictivo El conocimiento científico por ser racional sistemático trasciende los hechos conocidos y pueden predecir hechos no observados todavía Fíjense que a veces cuando ustedes han realizado el programa anterior un trabajo que estoy casi seguro que ha sido desde la postura positivista desde el paradigma positivista planteamos hipótesis que pueden cumplirse para ser verificadas posteriormente y finalmente es racional la ciencia utiliza la razón por un arma esencial para llegar a sus resultados Dentro de los problemas como tal de la epistemología encontramos primero el problema de la demarcación científica y allí revisamos que todavía actualmente tenemos ese problema ya que el principio de la demarcación como tal que allí dice que es una revisoria permite distinguir claramente el campo específico de lo que es la ciencia como tal respecto de lo que del campo que no es científico como por ejemplo la teología que tiene que ver con la religión con la fe la metafísica y la pseudociencia en el caso de la antropología y otras ciencias esotéricas fíjense que en cuanto a la ciencia pues todo debe ser comprobado en cuanto a los otros vocábulos teología metafísica pseudociencia astrología y ciencias esotéricas pues no necesariamente son comprobados prácticamente no son comprobados otro de los problemas que experimenta la epistemología es el problema del crecimiento de la ciencia ya que esta va a paso agigantado con un crecimiento exponencial y hoy día pues tenemos todas aquellas herramientas del internet que nos permite conectarnos y conocerlo prácticamente de manera inmediata lo que se está ocurriendo a través del mundo ¿sí? el problema de la validez del conocimiento científico también tenemos una cantidad de posturas que permiten la validez de ese conocimiento científico y de allí todos los métodos que utilizamos el problema del método o la lógica de la investigación científica también tiene que ver con el anterior a veces no se toma el método correcto y como le decía anteriormente a veces uno revisa investigaciones tesis trabajo de grado y no se correlaciona muchas veces la parte metodológica con el planteamiento del problema eso debe llevar a una secuencia y de allí parte la epistemología y finalmente los supuestos ontológicos axiológicos y éticos de la actividad científica que comparten los miembros de las comunidades científicas entonces la idea de la asignatura pues bueno como estamos hablando es la epistemología vamos a realizar necesariamente algunas evaluaciones de tipo formativo y algunas evaluaciones de tipo sumativo esas van a aparecer allí en el aula virtual inicialmente voy a necesitar que ustedes me envíen les voy a abrir un espacio para que me envíen una especie de no lo llamemos currículo porque currículo ya sería algo muy extenso sino información de ustedes entre donde aparezca yo les voy a colocar allí que va a aparecer específico pero los voy a adelantar aparezca sus nombres su apellido donde hacen vida académica donde residen los estudios que han realizado y algún posible como le digo si lo tienen tema de investigación para su tesis doctoral si eso me va a ayudar a mí para tratar de ver si puedo conducir que los trabajos que hagamos puedan ser parte de esa tesis doctoral y entonces ese trabajo ya lo van a ir incluyendo en la tesis doctoral si no tienen ningún título bueno pues trabajaremos en base a otros preceptos pero eso esencialmente eso es necesario para yo tener esa información allí regularmente pues vamos a trabajar posiblemente con tres evaluaciones sumativas y como le digo se van a sumar algunas formativas en mi particular yo tomo en cuenta todos los tipos de evaluaciones que realizo que quiere decir bueno tenemos las evaluaciones sumativas y vamos a hacer un supuesto el participante el doctorando que son ustedes tiene acumulan 17 puntos por decir un número en sus evaluaciones sumativas bueno si realizaron todas las evaluaciones formativas todas las actividades que hay que desarrollar cumplieron con todo a mi juicio se merecen pues que tengan por lo menos un punto más si ese punto es asignado de manera directa de repente pueden ser dos eso depende de que tantas cosas hagamos correcto por supuesto si el estudiante el participante tiene 20 puntos pues por supuesto que no podemos colocarle más de lo que tiene correcto los temas de epistemología van a aparecer también allí en el aula eventual allí les voy a colocar como se habla por allí colgar el programa de la asignatura debemos tratar de cumplir con cada una de las evaluaciones en el momento que se estipula allí sin embargo si se presenta alguna eventualidad me lo hacen saber de manera inmediata para yo estar al tanto ¿por dónde se pueden comunicar conmigo? bueno se pueden comunicar por el aula virtual se pueden comunicar por el grupo que creó la universidad para tal fin pero si de repente alguno se siente más cómodo escribiéndome al privado con mucho gusto también los atiendo por el privado bueno entonces cualquier otra consulta como les digo les voy a hacer llegar mi número telefónico me lo pueden hacer por el privado por el grupo por el correo inclusive o también por el aula virtual ¿correcto? bueno esperando que tengan un excelente resto de día me despido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!